La verdad es que este es un club que ha crecido mucho desde el inicio hasta ahora y el éxito se debe a que ellos, los jóvenes mayores, nos eligen jueves tras jueves. Esto hace que este espacio cultural crezca y a nosotros nos llena de alegría no solo compartir el día de hoy, sino ver como ellos observamos como se han apropiado de este centro cultural. Es por eso que en mi diálogo con cada uno de ellos los he invitado a que aunemos estos vínculos entre el gobierno de la provincia y los jóvenes mayores para que fortalezcamos y enriquecamos cada espacio cultural del gobierno de la provincia. Porque justamente es una gran alegría para nosotros participar y que ellos disfruten de este universo cultural. Yo soy presidente del Centro de Jubilados y Pensionados Civiles de la Nación y mi nombre es Arnaldo Hugo Arcoreca. Quiero agradecer en forma muy especial a la directora, a la señorita Silvia Rapizarda por esa gentil invitación que nos hizo llegar para poder participar en este evento maravilloso que se nos ha brindado a los jubilados en el día de la primavera y va, ya próxima a la primavera y en el día del jubilado. No solo quiero agradecerle a Silvia, sino al gobierno de la provincia que haya hecho posible este encuentro tan maravilloso entre los adultos mayores y también a todo el equipo de trabajo de Silvia que fueron maravillosos como nos han recibido y como los han atendido. Y aparte, tan hermoso todo el espectáculo que se nos ha brindado, ya sea todas las academias de danza que han participado, que nos han tenido muy entretenidos a todos con la elección de la reina y del rey. Hemos pasado una tarde maravillosa y le agradezco nuevamente por este gesto tan maravilloso que han tenido para los adultos mayores. Serráneas encantadas, aire verdor y pureza Quien no conoce San Luis, no sabe lo que es belleza Me gusta el aire serrano y para eso soy puntado ¿Cómo te sentís? ¿Es la primera vez que ganás? Sí, la primera vez que ganás. Tengo un nieto que casualmente ayer me dijo ¿Vas a sacar vos? Pero se dio, se dio. No hay nada que hacer. Ya hace 33 años que estoy en San Luis Es mi tierra, es mi lugar El lugar donde nací ya no interesa, no importa Este es mi lugar Y quisiera dar gracias a los que han organizado todo Estuvo todo muy bien, estoy muy contento, muy alegre No, discúlpeme, tengo que bailar Me siento contento porque cada vez el folclore se difunde más Y en la juventud no muere, continúa Me gusta el aire serrano y para eso soy puntado En mi lugar donde nací, continúa Me gusta el aire serrano y para eso analysis Es mi lugar, veremos, quizás, es realmente Oh, decirlo mal Me gusta el Señor Gracias.